Bienvenidos al podcast de Soarzo, un espacio destinado al aprendizaje. Hola, en esta oportunidad le voy a hablar de dos artículos que fueron publicados en la revista Clinics Indermatology en el año 2023, en los meses de junio y agosto, en el cual se habla de la importancia del diagnóstico de la afección ocular en pacientes con psoriasis. Lo que detalla el artículo es que la afección ocular puede llegar a estar presente entre un 10 o un 20% de los pacientes con psoriasis, según las distintas publicaciones. Como muchas de las comorbilidades de psoriasis, está subestimada ya que los síntomas son inespecíficos y no se reconocen o interrogan adecuadamente. Algo que hay que saber es que la psoriasis puede afectar cualquier estructura del globo ocular, también inclusive la piel periorbitaria, incluyendo párpados, conjuntivas, córnea, glándula lagrimal y uvia. La manifestación más común es la queratoconjuntivitis seca y la blefaritis. Existen diferentes manifestaciones clínicas de acuerdo a las estructuras afectadas y se detalla más que nada la afectación de la uvia por la importancia de la misma en el cuidado de la visión. En cuanto a la afectación de los párpados, lo que se puede encontrar es descamación en las pestañas, sanación de las pestañas, sensación de ardor, enrojecimiento, trastornos visuales, lesiones oresiformes y prurito. La blefaritis es la presentación más común en esta zona de los párpados, pudiendo acompañarse de obstrucción de los ductos de la glándula de melboián y esto lo que va a generar es inflamación. La afectación crónica de la blefaritis o las manifestaciones severas como la gritodermia se puede presentar en forma de ectropio. En cuanto a la conjuntiva, se puede presentar con conjuntivitis crónica en específica y se presenta también con enrojecimiento, lagrimeo, secreción amarillenta y los pacientes refieren muchas veces sensación de cuerpo extraño. En cuanto a la queratoconjuntivitis seca, la más común de las afecciones oculares, como dijimos anteriormente, se presenta como seroftalmia, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y fotofobia. La afectación de la córnea es rara, pero mayormente secundaria a lo producido en los párpados y la conjuntiva. Se presenta como ojo seco y es importante porque puede ser uno de los signos iniciales de la afectación ocular. Puede haber erosiones, neovascularización, también fotofobia y afección de la agudeza visual. Conviene examinarse la misma con lámpara de hendidura y también hay publicaciones que explican el uso del dermatoscopio para ver opacidades o irregulares secundarias a las cicatrices o erosiones a nivel de la córnea. En cuanto al cristalino, la afectación más común es la catarata y está influida principalmente por el uso de terapias corticoides que sufren estos pacientes, al igual que la fototerapia. Y pasando ya a la afectación que es un poco más importante, como la uveitis, se sabe que es poco frecuente, pero que es la que más se asocia a la pérdida de la visión. Bueno, como sabemos, esto también se ve en pacientes que producen artritis a nivel axial y que está caracterizado por la presencia del HLA-B27. La uveitis anterior es la que más se asocia a las espondiloartropatías y en la psoriasis es de curso insidioso, crónico y bilateral. Presenta una prevalencia del 25% en pacientes que tienen psoriasis más artritis psoriásica. Se presenta con dolor, enrojecimiento, disminución de la agudeza visual y fotofobia. Es recomendable que una vez que podemos reconocer la afectación a nivel ocular, podamos trabajar en conjunto con oftalmología, como muchas de las comorbilidades que compartimos con otras especialidades. En la afectación palpebral se utilizan compresas tibias y limpieza con productos hipoalergénicos, gotas lubricantes, antibióticos tópicos para evitar obstrucciones de las glándulas y también corticoides de bajo potencia en caso de blefaritis o placas oriasiformes en la zona de los párpados. También se puede utilizar, ahorrando el uso de corticoides, la ciclosporina tópica o tacrolimus. En cuanto a las conjuntivas, se utilizan lubricantes y antibióticos como la eritromicina tópica y estos también son útiles para la afectación a nivel de la córnea. Y dejando por último el oveitis, como sabemos es importante el diagnóstico precoz ya que esto puede a largo plazo afectar la agudeza visual. En el caso del oveitis interior se utilizan corticoides tópicos, pero en caso de que no puedan controlarse o requieran de una inmunosupresión prolongada, vamos a requerir, como en todas estas patologías, inmunomoduladores. Uno de los más utilizados son el metrotexate o, en segunda instancia, los medicamentos biológicos. En cuanto a las terapias biológicas, es importante conocer que teniendo en cuenta que las oveitis muchas veces se asocian a la espondrioartropatía o a la artritis oriásica, una de las de elección son los anti-TNF, pero debemos tener en cuenta cuáles son los más útiles en este grupo de fármacos, al igual que la utilidad que tienen. Entonces, dentro del grupo de los anti-TNF, se destaca la delimumab como terapia aprobada por la FDA para el uso de nubeitis anterior. El infliximab también demostró eficacia en la terapia pro-ovitis, pero no tiene esta misma aprobación por FDA. También se reportaron casos de neuritis óptica y otras enfermedades desmielinizantes por el uso de infliximab y aderimumab. Y en cuanto al etanercep, se asoció a desarrollo de casos de uveitis de características paradojales, como sabemos que muchas veces hacen los anti-TNF. Para el resto de las anti-interleuquinas, hay solo reporte de casos, como por ejemplo, ostequinumab con buena respuesta, y en cuanto a secoquinumab fue estudiado en tres estudios randomizados, con 274 pacientes, donde no demostró eficacia para el tratamiento de la uveitis, pero se cree que pudo haber sido porque la dosis era insuficiente, por lo que en otro estudio, con dosis más altas, sí se demostraron mejorías. Y en cuanto a interleuquinas 23, aún no hay reporte ni de casos ni de ningún estudio realizado. En conclusión, es importante la detección de la afección ocular en pacientes con psoriasis, ya que los síntomas son inespecíficos, y muchas veces, al no indagar directamente, pueden quedar como subdiagnosticadas. Por otra parte, el paciente debe conocer que el uso tópico de corticoides puede generar alteraciones en el cristalino, y en caso de uso de corticoides sistémicos, también puede haber reblote de psoriasis, como sabemos, al suspenderlo. Para finalizar, saber que Adalimumab es el único biológico probado por la FDA para uveitis, y que se han demostrado casos de uveitis paradojales con el uso de TANAL-CEP. El resto de las terapias biológicas solo existen reportes de casos. Recordá suscribirte a nuestro canal para recibir alertas de nuevos episodios.